Bueno, estamos con Manuel del VAR. Nueva Freiduría San Roque. ¿Que este año es el primer año que se presenta? No, el tercero. El tercero. ¿Y con qué etapa te presentas? Este año con Pescadilla San Roqueña. ¿Todos los años habéis puesto la misma? ¿Esta es la novedad este año? No, normalmente siempre suelo cambiar, cada año suelo cambiar la etapa. ¿Cuáles fueron los años anteriores? El año anterior fue el pisto de atún. ¿Y el primero? El primero fue... ...que más ganamos el primer premio. ¿Qué nada? Que más ganamos el primer premio. Fue merluza en salsa y a la cazuela, más o menos. ¿Y por qué habéis elegido este año esta? Porque, bueno, como referencia al pescado. ¿Como referencia al pescado? Como referencia al pescado, entonces más o menos siempre te han animado a tener un poquito de pescado. ¿Son muchos los clientes que os visitan estos días? Quisiéramos que fuesen más. El centro se lleva un poquito a la palma, pero bueno, lo importante es estar y... ...no competir, pero sí por lo menos estar. Claro. Bueno, ¿ha llegado un momento en que os habéis quedado sin tapas? Sí. Bueno, si quedaron sin tapas siempre has tenido un poquito de remanente. Normalmente al cliente aquí siempre se le ha... ...porque si no lo ha tenido en el momento se le ha hecho. ¿Pero de la tapa estrella, digamos? Sí, sí, de la tapa estrella. Sí. ¿Y recomendarías, qué otro más recomendarías? ¿Qué otras tapas? ¿Tapas? Sí, a la gente que venga estos días. Bueno, yo sobre todo lo que es mi zona, de aquí, que compartan un poquito lo que es el núcleo de aquí mío. Lo que es Entre Encinas, lo que sería ahí también este puerto, Cordobés, en fin, los que más o menos estamos aquí. Para hacer un poquito, que se fuese un poquito más fuerte aquí también. Y si en un caso te quedaras sin la tapa estrella, ¿cuál recomendarías de las tuyas? ¿De las mías? Sí. Yo, como siempre, pescado. ¿Pescado? Pescado, está claro. ¿Cualquier tipo? Con algún algo de algo, pero pescado. Vale. Pues muchísimas gracias, Manuel. A vosotros. Venga.